Se viene la explosión naranja 2024 y el día de hoy tendremos el compromiso entre Libertad versus el club Sport MLEC para jugarse en el Estadio Reina del Cisne a partir de las 16 horas. El cuadro de Libertad el día de hoy presentará de manera oficial su plantel para lo que será la nueva temporada 2024, donde jugarán Liga Pro y Copa Ecuador, donde quieren realizar una gran campaña en el campeonato ecuatoriano metiéndose a un torneo de la Conmebol. Si bien Libertad en la jornada 1 del campeonato ecuatoriano visitará a Muxuruna, el partido está programado para el 2 de marzo a partir de las 13 horas. Cabe recordar que en la explosión azul el cuadro de Libertad cayó por la mínima diferencia con gol solitario de Jaime Ayobí. Y bien, esta sería la posible alineación de Libertad para enfrentar al club Sport MLEC. Estaría con Juan Volado, Denilson Bolaño, Cristian Enciso, Juan Albacete, Richard Faría, Felipe Ávila, Pedro Larrea, Iván Zambrano, Lautaro Di Salto, Johnny Uchuari y en la delantera estaría Tobía Donzanti. Y bien amigos, ¿quién crees que logre la victoria el día de hoy? ¿Será Libertad o será el club Sport MLEC? Coméntamelo en la caja de comentarios. Y bien amigos, si te gustó este video, no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video. Y bien, conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!